Hola que tal amigos como están? En este video les he preparado 7 señales para saber si tu Android está infectado con virus, vamos con el video. Desde que ha comenzado 2014 parece que Android se ha convertido en uno de los principales objetivos para los cibercriminales. Esto se ha multiplicado por 6 el malware no deseado con respecto a las cifras del año pasado. Para detectar si tu smartphone está infectado solo tienes que prestarle un poco de atención. Hoy vamos a ver 7 síntomas para ver si tu móvil Android está infectado con virus. En lo primero que hay que prestar atención es que si tenemos en nuestro smartphone anuncios no deseados. Si tu smartphone notable está plegado con pop ups u otro tipo de anuncios intrusivos es probable de que tengas instalado un adware. En el segundo caso es aplicaciones no solicitadas. Algunas apps maliciosas compran o descargan aplicaciones de Google Play u otras tiendas no oficiales. Si en tu dispositivo aparecen aplicaciones que no has descargado tú, sospechan. En el tercer caso son apps que utilizan funciones innecesarias. Algunos programas maliciosos se disfrazan de aplicaciones legítimas. Si solicitan permisos o funciones que no se necesitan para su uso es probable de que tenga fines maliciosos. En el cuarto caso tenemos facturas elevadas sin motivo. A menudo el malware provoca que un smartphone o tablet infectado llame o envíe SMS a números de tarificación especial, así elevando el precio de la factura telefónica. En el quinto caso tenemos actividad extraña en cuentas online. Este problema no solo afecta a los PC, el malware móvil es muy complejo y puede robar contraseñas, credenciales de acceso y datos guardados en tu dispositivo, así que ten cuidado. En el sexto caso tenemos aplicaciones que exigen dinero para desbloquear el dispositivo. Ten en cuenta que ninguna empresa legítima que opere dentro de la ley bloquea el dispositivo y pide dinero para desbloquearlo. Y por último algunos archivos maliciosos incrementan el uso de datos para hacer que el dispositivo se conecte repetidamente a un sitio web. Haga clic en el anuncio, descargue el archivo de gran tamaño o envíe mensajes. Como medida de protección la mejor manera de mantener tu dispositivo protegido es instalar una buena protección frente a virus. Sin embargo existen medidas adicionales para evitar que tu smartphone o tablet sufra una infección. La primera es no rotear el dispositivo, utilizar ping o contraseña para desbloquear la pantalla, descargar aplicaciones que procedan de fuentes de confianza, no utilizar redes wifi públicas a la hora de realizar cualquier tipo de transacción, revisar los permisos que solicitan las aplicaciones, almacenar solo los datos confidenciales que sean necesarios en los dispositivos y por último instala una función de control parental para evitar que los niños accedan a compras o páginas no recomendadas. Y bueno banda hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, no olvides darle like y suscribirte a mi canal. Los invito a que me sigan en mis redes sociales, les dejo el link en la descripción. Espero que les haya gustado, nos vemos en un próximo video, bye. Chau!